Entre los días 10 de agosto y 7 de septiembre se abrirán las inscripciones al nuevo proceso de admisión escolar 2023. Para los alumnos que ingresan por primera vez a un recinto escolar, este proceso ya comenzó, por lo que pueden acceder a la página www.sistemadeadmisionescolar.cl e inscribir a los alumnos en cualquiera de los recintos de su preferencia. Lo mismo ocurre con quienes te van o quieran cambiarse de recinto escolar, ya sea por preferencias o porque el establecimiento no cuenta con el siguiente nivel que el alumno debe cursar. En el sitio web antes mencionado, podrá ver todas las escuelas, colegios, particulares y subvencionados en la ciudad que seleccione, además de un sistema de filtros con el que podrá buscar las casas de estudio que más le acomode bajo los mismos filtros que usted seleccione. Número de postulantes, programas extracurriculares, ubicación o vacantes son algunos de estos ejemplos. Requisito indispensable para realizar este proceso es contar con un root chileno. Las familias extranjeras que no lo posean deberán realizar una solicitud de identificación provisorio escolar accediendo a la sección de trámites en línea de la página web www.ayudamineduc.cl. El plazo para realizar este trámite es hasta el 31 de agosto.